Y de esta manera iniciamos con nuestra oferta informativa. Le menciono que ayer se estuvo debatiendo todo este asunto del caso Tlatlaya y ante esto el secretario de gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, reveló que la mayoría de los 22 asesinados y las tres mujeres sobrevivientes en el municipio de Tlatlaya eran originarios del Estado de Guerrero. Al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Manzur contó que él se enteró aproximadamente a las 6 de la mañana de los hechos por el general comandante de la 22 Zona Militar. Posteriormente le informó al gobernador y al procurador de justicia. Y durante más de dos horas, pues el secretario general de gobierno, el procurador general y la consejera jurídica del gobierno estatal, pues dieron respuesta a los varios cuestionamientos sobre diversos temas centrados en el respeto a los derechos humanos, los feminicidios y por supuesto el caso Tlatlaya. Y nos vamos al Senado de la República porque allá también se estuvo debatiendo la situación de los jornaleros agrícolas, no solo en el Valle de San Quintín, en Baja California Sur, sino en todo el territorio nacional. De esta manera, el grupo parlamentario del PRD en el Senado afirmó que el caso de San Quintín refleja una realidad desgarradora de constantes violaciones a derechos humanos y laborales de los jornaleros que se creía extinta. Aseveraron que este tema preocupa e interesa a todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión, quienes ya trabajan por dar una solución real a esta situación. En una reunión celebrada entre legisladores y jornaleros agrícolas, el senador Miguel Barbosa Huerta mencionó que su situación revela un problema estructural que se repite en distintas regiones del país. Esta realidad que desnudaron con sus planteamientos, con sus denuncias, es una realidad que nos conmueve, que tal parecía que era una realidad que se había ido de nuestro México, pero que existe, que de hecho su presencia en Baja California tiene que ver con que hay un escenario de desarrollo agrícola superior a las regiones de donde ustedes provienen. Por eso van en busca de una oportunidad de trabajo, que es una realidad de desplazamiento, de desplazamiento de las regiones, que se da a pesar de múltiples programas de los gobiernos municipales, estatales y federales que sin querer agredir a la institucionalidad son insuficientes para resolver el problema del campo. Informó que una subcomisión integrada por legisladores de diferentes partidos visitará San Quintín para conocer de cerca la problemática que se vive y plantear acciones concretas para su solución, aunque dijo es fácil adivinar la forma en que se desarrollan. El coordinador de los senadores del PRD aseguró que legislación no hace falta, lo que faltan son acciones y la correcta aplicación efectiva de las leyes. Legislación no nos falta, al sistema mexicano no le falta legislación, le faltan acciones. Y créanme que también lo que falta es riqueza nacional. No es un asunto de falta de voluntad para resolver los problemas estructurales de México. Digámoslo con claridad. No es un asunto así. Se trata de todavía una economía que no alcanza para poder satisfacer las necesidades de su pueblo. Por su parte, la senadora Angélica de la Peña Gómez informó que la subcomisión que se integrará tendrá como objetivo verificar y elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos de los jornaleros agrícolas en la región, además de conciliar una agenda con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también del Congreso de Baja California. Finalmente, el senador Fidel de Médici Hidalgo reiteró que el Senado de la República pues estará trabajando para estar garantizando el derecho a todos los mexicanos y también reiteró su desacuerdo con la criminalización de la protesta. En este sentido, dijo, intervendrá para que todas las averiguaciones y órdenes de aprehensión y todo lo relacionado con el movimiento que ha emprendido la Procuraduría de Baja California en su contra, pues no los afecte. Y siguiendo en el Senado de la República y también con estas acciones que están realizando específicamente los integrantes del PRD, pues ellos han sostenido que insistirán en la eliminación del fuero para el Ejecutivo Federal, contenido en la minuta, enviada por la Cámara de Diputados, por lo que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. En una reunión de comisiones unidas de puntos constitucionales, gobernación, anticorrupción y participación ciudadana, así como de estudios legislativos, bueno, donde se estuvo aprobando la minuta sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, los legisladores del PRD también señalaron los temas que deberán ser parte de la legislación secundaria. Al respecto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Alejandro Encinas Rodríguez, mencionó que la debilidad y la insuficiencia más importante que tiene esta minuta es que mantiene un régimen de excepción al Ejecutivo Federal. Yo quiero señalar que quizá la debilidad y la insuficiencia más importante que tiene esta minuta y es un tema que hemos mantenido desde hace muchos años en el debate y que lo vamos a sostener es el que en esta minuta se mantiene un régimen de excepción al Ejecutivo Federal, un fuero que impide que el Ejecutivo Federal pueda ser objeto de sanción ante la eventual comisión de algún delito o algún acto de corrupción. Si bien se mejoró la no prescripción del delito hasta siete años después, pasó de cinco a siete, si bien se han ido delimitando lo que tendrán que ser los mecanismos de coordinación e integración entre distintos sistemas, no solamente el sistema nacional. Reconoció que si bien se presentan avances, el tema del fuero cuando todos los mexicanos deben estar sujetos a las mismas leyes, pues es un privilegio, por lo tanto el PRD insistirá en que sea retirado. El otro tema pendiente, subrayo encinas, es la obligatoriedad de la publicación de la declaración patrimonial y la declaración de interés de los servidores públicos y de los representantes populares. Sin embargo, lamentó que por las limitaciones que establece la propia Constitución, difícilmente se podrá establecer esa obligación, dejándolo como un asunto protestativo del usuario o del representante popular. Por su parte, el senador Armando Ríos Piter mencionó que el Sistema Nacional Anticorrupción, como está planteado, pues es apenas una primera semilla de un importante andamiaje. Un orden de ideas que nos permita entender que esto puede ser un gran avance en términos de la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, pero sin embargo, dejar en un proceso de elaboración en el cual durante los próximos días, semanas y meses, el Congreso de la Unión deje claramente establecido el compromiso de que esto es apenas una semilla de un importante trabajo que tendrá que venir, de cambios que le garanticen a la sociedad un sistema completo, un sistema robusto y obviamente un marco jurídico que en su amplitud y en su visión integral nos garantice poder decir que el Sistema Nacional Anticorrupción esté operando en todos los ámbitos del gobierno federal, frente a todos los poderes y con especial participación de la ciudadanía.